En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Feliz martes, queridos hermanos, de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Y queridos hermanos, ya se acerca el verano y muchos se disponen a abandonar sus casas para buscar el bronceado perfecto. Pagarán el viaje, pagarán el hotel, pagarán la paella y pagarán hasta la toalla. Pero el sol no lo pagarán, porque el sol cuando brilla es gratis. Hoy el Señor en el Evangelio nos dice, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Por qué es gratis el sol? ¿Y no vende su luz a tanto el rayo? Porque a Dios le sobra poder y al sol le sobra luz. Ambos andan sobrados y nada pierden al repartir sus dones. A oferta infinita, precio cero, economía de mercado. Por eso, solo quien anda sobrado de amor puede amar incluso al enemigo. Cuando tienes poco amor, le pones precio. Y solo tus amigos que pagan con tu amor, tu amor, lo disfrutan. Pero cuando te sabes tan amado de Dios que te sobra amor como al sol le sobra luz, puedes amar incluso a quien te odia. Así te cueste, puedes amarle. Ayer decíamos que hay que ser muy felices para cumplir el sermón de la montaña. Hoy te digo lo mismo. Con diferentes palabras, hay que saberse muy amado para amar al enemigo. Pero eso se consigue rezando, rezando queridos hermanos. Rezad queridos hermanos. Feliz día.